El PNCAT cobrará las subvenciones que le corresponden para cubrir los gastos del envío por correo de sobres, papeletas y propaganda tras formar grupo propio en el Senado con la ayuda de otros partidos. Así lo establece una resolución de la Junta Electoral Central, que a finales de diciembre recordó al Ministerio de Interior que no le había consultado casos similares ocurridos en el pasado con otros partidos. No obstante, tres votos particulares disienten de la resolución adoptada por el organismo. La interpretación de la mayoría vendría a respaldar una práctica según la cual todas las candidaturas tienen derecho a la subvención, resumen los discrepantes. Esta interpretación la consideramos gravemente contraria a la legalidad y al buen manejo de los caudales públicos. Alienta el fraude, que va más allá del denominado préstamo de diputados o senadores, porque haría posible el beneficio de una subvención a la que, según la interpretación literal de la LOREG, no se tendría derecho. La ley establece que, se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de diputados o senadores o de votos precisos para constituir un grupo parlamentario en una u otra Cámara. No es la primera polémica que afecta al PNCAT en el Senado. En junio de 2017, el Tribunal Constitucional tuvo que declarar nulo el acuerdo de la mesa de la Cámara Alta que aplicaba estrictamente el reglamento, que exige un mínimo de 10 senadores para crear un grupo, cuando la antigua Convergencia tiene solo 4, y obviaba que el Partido Catalán había conseguido que otras 4 formaciones le prestaran senadores para cumplir con los requisitos, una práctica habitual. La mesa en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, consideró en 2016 que el número de senadores prestados para alcanzar los 10 no podía superar los 4, porque estos volverían a sus respectivos grupos posteriormente, lo que impediría que el PNCAT cumpliera con el mínimo de 6 senadores que debe tener un grupo a lo largo de la legislatura. La posterior sentencia en el Constitucional haceó ese criterio al asegurar que la mesa se precipitó al interpretar que la formación independentista perdería a los senadores prestados y que se quemaría en un grupo con 4 miembros, por lo que aplicó una causa de disolución de forma prematura. Debía haber esperado a que eso sucediera, razonó el alto tribunal, que además reflejó en su sentencia que los dos senadores de Coalición Canaria se habían comprometido a permanecer en el grupo para un total de 6, con lo que se cumpliría el requisito.